¡Suscríbete al canal! No puedo decir que la he visto o que se me ha aparecido, pero sí la siento conmigo, no la he soñado en mucho tiempo, pero sí siento que me ha ayudado muchísimo, la siento en mi corazón, comentó Chiquis Rivera ante el aniversario luctuoso de su mamá Jenny Rivera. Siento que ella se comunica conmigo a través de la música, de canciones en la radio que escucho y que yo sé que a ella le gustaban. Yo creo mucho en eso, no sé si esté mal, pero yo sí siento que se comunica conmigo a través de la música. Parte de la familia Rivera se reunió en el estudio del programa Hoy con motivo del sexto aniversario luctuoso y platicó con el conductor Raúl Araiza, sobre cómo han sobrevivido la ausencia de Jenny Rivera en estos últimos seis años. Cada día te das cuenta que ella no va a llegar, que ella no está aquí, pero en nuestros corazones sí está. Entonces nosotros tratamos de pasarla mejor, de recordarla y no se nos olvida en ningún momento. No sé cuántos años irán a pasar, pero yo espero soñarla, espero abrazarla en un sueño o algo, expresó la señora Rosa Saavedra, mamá de Jenny Rivera. Durante la charla, el cantante Lupillo Rivera relató que ha sentido la presencia de su hermana en varios lugares que ella frecuentaba. Me ha sucedido varias veces que llegué a la cabina de radio, yo no sabía que esa era la cabina de ella, al principio sentí medio raro dije, algo está diferente aquí, y ya me explican los programadores que aquí es donde ella hacía el show y está sentado donde ella hacía el show. Llego a ciertos camerinos muy normal y me siento y le digo a mi gente, se siente raro aquí, y ya llega el empresario y dice, ahí le tomé la última foto a su hermana, entonces son cosas que no te esperas, son cosas bonitas, pero cuando las digieres y piensas si te llega la nostalgia, aseguró el cantante. En esta nota, Jenny Rivera chiquis, Rivera Lupillo Rivera. Gracias por ver el video.